Yo soy de Talcahuano, entré a la carrera de ciencias físicas y después seguí como la especialidad de astronomía. Una ciencia totalmente basada en la matemática fue duro. Con esto del feminismo también se han conocido mujeres que han trabajado y trabajan en ciencia mucho más, entonces ahora es como un camino un poco más fácil de transitar. La astronomía en general es que es supervisual y había personas que no tenían acceso a eso por su discapacidad, haciendo que ellos en un campo estrellado sea lleno de puntitos táctiles, encontrar lo que es un meteorito. Nosotros no esperábamos ningún reconocimiento, obtuvimos ese y también el de Líderes del Sur, tampoco lo esperábamos, hemos aprendido demasiadas cosas, hemos conocido a mucha gente, ha sido un trabajo largo pero súper bonito para nosotras. Mi nombre es Pamela Paredes, soy Ubeck.